Cuerpo, mira como se te sube toda la energía Ritmo que llegue y te alegra la vida y muévelo Gózalo Cuerpo, mira como se te sube toda la energía Ritmo que llegue y te alegra la vida y muévelo Gózalo Cuerpo, mira como se te sube toda la energía Ritmo que llegue y te alegra la vida y muévelo Gózalo Cuerpo, mira como se te sube toda la energía Ritmo que llegue y te alegra la vida y muévelo Gózalo Cuerpo, Cuerpo, mira como se te sube toda la energía Ritmo que llegue y te alegra la vida y muévelo Cuerpo, Cuerpo, mira como se te sube toda la energía Ritmo que llegue y te alegra la energía y muévelo Ritmo que llegue y te alegra la energía y muévelo Mueve que te gusta y yo sé que tú me sientes Oye, mi gente, te coja la corriente Mueve que te gusta y yo sé que tú me sientes Mueve que te gusta y yo sé que tú me sientes Oye, mi gente, te coja la corriente Mueve que te gusta y yo sé que tú me sientes Mueve que te gusta y yo sé que tú me sientes Cuerpo, mira como se te sube toda la energía Ritmo que llegue y te alegra la vida y muévelo Mueve que te gusta y yo sé que tú me sientes Gracias por ver el video.